Amén. 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 La cabeza en sus muslos, cumples la cruz a ella mandó. El viento le dice el fin, más no puede despertar. El viento le dice el fin, más no puede despertar. El viento le dice el fin, más no puede despertar. Dios te salve, Dios te salve, bendoremos. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!